Me perdí en algún extraño pronto, con lindas carreras, tu manera y tus caricias Esa forma tan fin, ahora que me haces feliz Te pedí que si querías ser mi novia, rebataste un beso, fue un metro tan bonito Supe que decir, que me perdí en esto a ti Te regalo un pedacito de cielo, mis manos solo te quiero Te mando las caricias, que me van a hacer sentir, yo sigo por ti Te regalo tu ausencia y todo mi mundo, que me desvarezca absurdo No olvido a nadie, sin tránsito de ti, que me quise sentir, yo sigo por ti Me regalo un pedacito de ti Gracias por ver el video